Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al universo de Elisa. Gracias por dar a mi gusta y por compartir el vídeo. Hoy es un día muy especial porque vamos a aprender a hacer estas lindas gallinitas y porque este vídeo es un vídeo de colaboración con el canal Don Lu Musical. Luis del canal Don Lu Musical es quien ha realizado estas bonitas ranitas de origami que podéis ver arriba a la derecha. Os dejo el enlace para que podáis ver el vídeo y también para que podáis visitar el canal Don Lu Musical. Es un canal muy chulo al que os recomiendo que os suscribáis y dejéis un comentario diciendo que venís del universo de Elisa. Y volviendo a nuestras gallinitas realizadas en papel scrap, os diré que son muy fáciles de hacer y que resultan súper decorativas. Quedan genial en cualquier rincón de nuestra casa y también podemos utilizarla como dulceros. Le podemos poner antes de cerrarlas dentro unos dulces y regalarlas. En la caja de información os dejaré el lugar donde podéis encontrar el patrón y las medidas. Y sin más dilación empezamos con el tutorial. Para hacer la gallina grande necesitaremos un papel decorado de 24 centímetros de largo por 12 de ancho. Cartulina naranja para el pico y las patas y roja para la cresta y el moco. Cinta adhesiva, unas pequeñas pinzas para ayudarnos a pegar el papel, un buen pegamento, el patrón, las tijeras, unas perlitas negras que las pondré como ojo, aunque si no tenéis perlas pues con un rotulador podéis hacerle los ojos y un lápiz. Como veis mi papel decorado tiene dos estampados diferentes. Yo voy a elegir la parte de los lunares porque considero que para hacer una gallina pues es un estampado más apropiado. Tomamos un poco de cinta adhesiva y la pegamos en la parte del papel que va a quedar en el interior de la gallina, pero la pegamos solamente a la mitad, ¿veis? Solamente a la mitad, porque la otra mitad la pegaremos en el otro extremo del papel. Y ahora pegamos el otro extremo del papel en la mitad de cinta adhesiva que nos quedaba libre. Como veis he dejado uno de los extremos sin pegar porque en ese lugar va a ser donde coloquemos la cresta. Nos aseguramos de que el papel haya quedado bien pegado. Ahora vamos a hacer la parte de atrás de la gallina. La junta del papel nos tiene que quedar justo en la mitad del cilindro. Ponemos pegamento en el papel, no demasiado para que no desborde, pero es importante que elijáis un buen pegamento porque el papel va a tener una presión fuerte y es importante que el pegamento resista. Pegamos y ponemos las pinzas para que se quede bien sujeto y las quitaremos una vez que el pegamento esté seco, no antes. A continuación vamos a dibujar la cresta y el moco. Y pasamos a recortarle. Ahora vamos a colocar la cresta. La ponemos en la abertura y como podéis ver he cortado como una especie de pestañitas, una para cada lado y va a ser lo que vaya pegado en el interior de la gallina. Y con un poco de cinta adhesiva vamos a pegar las pestañas en el interior, así como veis en la imagen. Y una vez que hayamos colocado la cresta vamos a pegar este otro lado de la gallina en sentido contrario al lado de atrás, pero antes de pegarlo tenemos que colocar el pico. Cortamos el pico Ponemos pegamento en el pico y lo colocamos en su lugar. Y ahora ya sí, ponemos pegamento en el resto del papel para poder cerrar este lado. Recordad que si vamos a utilizar las gallinas como dulceros es el momento de meter los dulces en el interior. Y colocamos las pinzas para que se sujete el papel hasta que se seque el pegamento. Mientras que el pegamento se seca vamos a dibujar las patas. Y luego pasaremos a recortarlas. Una vez que el pegamento se ha secado podemos retirar las pinzas. Y vamos a pegar el moco justo debajo del pico, así como veis. Y luego pegaremos las patas, una a cada lado de la gallina. Y ya solamente queda pegarle los ojos. En mi caso voy a utilizar unas perlas negras que tengo para hacerle los ojos, pero recordad que lo podéis hacer con un punto de rotulador. Es suficiente, con un marcador negro le hacéis un punto y queda genial. Y ya tenemos nuestra gallina terminada. Mirad lo bonita que queda. He preparado otras de otros tamaños, como por ejemplo, esta rosa que está realizada con un papel de 15 centímetros por 7,5. La azul está realizada con un papel de 7 por 14. Y la más pequeñita, con un papel de 10 por 5. De todas formas, dejaré en el patrón las medidas que he utilizado para todas. Así como los dibujos de la cresta, el moco y las patas. Y si este vídeo os ha gustado, por favor, dadle al me gusta. Dejadme vuestros comentarios, que para mí son muy importantes. Compartid el vídeo con vuestras amistades. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribíos, que ya sabéis que es gratis. Y cada semana tenemos un nuevo tutorial. Nos vemos la semana que viene. Adiós, hasta la próxima.